Vamos confiados en la bendita promesa. Y saben ustedes que uno de mis sueños, y me imagino que es el de ustedes también, es precisamente el momento maravilloso cuando podamos conocer en forma física a Cristo Jesús. ¿No anegan eso ustedes? En más de una ocasión y a solas en mis encuentros con Dios, hay lágrimas en mis ojos porque me emociono solo al pensar que un día podré abrazar a este maravilloso Maestro que lo hizo todo por hoy, y que murió en mi lugar para darme la posibilidad de vivir. Por eso este canto es un canto que debe llenarnos de gozo y alegría, porque muy pronto veremos a nuestros seres amados que hoy descansen. Escuchemos las palabras de este canto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!